A Vega Real con Juan Domínguez en el arco, Guillermo Meléndez con el 13, Desamurs con el 9, Fabrico Moreno 10, el capitán para Allende Fritz Lleras, Larismendi Jiménez, también tendremos a Reivindela Rosa, Joseph Gómez, José Calvo, Miguel Bereguete y también Elia Derredorlus con el 80. Municipal parte con Ricardo Jerez en el arco, número 1 y capitán Moisés Hernández, 12, Emil Ciades, Portillo con el 5, José Rosales, José Martínez va con el 9, Macuja con el 13, Jaime Alas, 14, Eduardo Soto, Antonio López con el 19, 20 para César Archila y cerramos este once inicialista con el número 31, hablamos de Marlon Sequen. La orden del árbitro, comienza el juego, Domínguez Mereguet, tocó por el medio, pase de Caño, viene para Adorno, le pegó a Haitiano desviado. Viene Archila, levanta la cabeza, pateó al arco, la picó, a las manos, el pelado Soto, centro de zurda al área, un choque duro, le queda el área de Archila, le dio, salvada de Meléndez, en el mano a mano, viene, a ver, Hernández le dio a Coloca, el envío de zurda, punto penal, Macuja, ¡Ah! Domínguez de vuelta, Domínguez, bárbaro, le sacó el gol, en cara a Archila contra 13, tiró la diagonal por el medio, no lo marcaron bien, justita la cobertura. Centro a la segunda, ahí pita de afuera, termina la jugada, ahora el disparo de media distancia. Ah, no sé, Diego, por eso movimientos al estilo Pogba. El centro de Jiménez, complemento Soto, rebote, ahora Archila, sigue César en el área, centro al área, ¡sí, gol! ¡Gol! ¡Lo teníamos que decir, mirá! ¡Gol! ¡Gol de José Martínez! Llamamos a la aparición del número 9, en combinación con Archila, que era el jugador más dinámico, con Antonio López, del equipo de Municipal, que no estaba cómodo, pero sí más cerca del gol, por eso lo consigue. Pelota en profundidad, el área, puede estar Macuca, llega el uruguayo, ¡oh! Antonio López, linda pelota para Alas, centro, atrás, Alas le dio al arquero, rebote, Archila, ¡gol! ¡Gol! ¡Gol de César Archila! Asistencia en el primero, gol en el segundo, no pudo hacer nada. El arquero argentino Juan Domínguez, ya empezaba a dominar al 100% Municipal, ahora lo hace, no solo del juego, sino en el marcador, le gana 2-0 del visitante a Vega Real. Por el medio viene José, viene el uruguayo, enganchó, se metió en el área, le pegó, lo trabó con lo justo. Antonio López, centro, flotado para Martínez, de cabeza, ¡ah! Mirá vos, pegó en el palo, pegó en el palo, qué buenos movimientos hacen. Viene Bereguel, le dio a las manos del arquero Jerez, bueno, el mejor momento del partido. En este caso Jerez. A ver, pelota viene al área, de vuelta Martínez, de cabeza, ¡ah! Bueno, es el bomber Martínez. Metente en partido, viene Moreno, centro por abajo, cerró por ti. Centro que viene de Sequén con destino de arco. ¡Ah! Bueno, qué golazo. ¡Gol! ¡Gol de Marlon Sequén! Se tuvo toda la fe del mundo y anda a sacarla de adentro, le dijo a Domínguez, que no pudo hacer nada, para poner el 3-0. Y a ver, siga o no llega, viene el área para Antonio, le pegó al medio, no llegó nadie para apuntear. Porque falló en el cálculo, a ver, viene para Archila, viene César, le dio... Apareció el colombiano, a ver, Fabricio. Viene Moreno, centro de zurda. Uruguayo, también el uruguayo firme. A ver, el remate al arco, a las manos de Ricardo Jerez. Viene Dorlus al segundo palo, Jerez, cuidado. Sigue Dorlus, centro al área, peinaron. Descarga atrás Archila, centro para Martínez, rebote, le queda de chilena, de tijera, rebote. ¡No! No, 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 Martínez. Buscando Alba al centro, a ver, centro de Alba, desviado. Para su gente, centro al área, bueno. Un zurdo, un diestro, Martínez le pegó a colocar. ¡Uh! Es por el sector derecho, el pase atrás, es muy bueno. Rotondi la agarró como venía, Rotondi la tiró. Para Brian, domina More, centro al área, las manos. El balón por el medio, a ver, en offside, en offside, en offside, en offside. Se equivocó Rotondi, viene el descuento. Viene el número 9, viene Zamur, le pegó a las manos. De el arquero Ricardo Jerez, mirá. Delitado, Rotondi, es un golazo. Viene Rotondi, gambetió en el área, le pegó de zurda al arquero. Puede haber uno, dos más, eh. Rotondi, qué bueno. Bueno, a cero, Rudy. Offside, de vuelta. Pero otro. Y aparte acá nos cuesta verlo. Centro al área, nada, mal tirado el centro. Torlu, centro al arco. A las manos, quedó largo. No, la regaló el arquero, descuento. No, no. Buena pisada, viene para Rotondi, excelente Rotondi. El cuarto lo gambetió, definió. Gol, gol. 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 De Rotondi, buena maniobra. Pisando en el área, gambeta incluida al arquero, a Domínguez, que no pudo hacer nada. El argentino marca el cuarto, esto es historia liquidada, esto es historia cerrada. Municipal 4, final de los 90 minutos en República Dominicana, en Santiago, ha sido goleada de Municipal Laura por 4 a 0. No, 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 no.